Hola, bienvenidos todos a mi canal, yo soy Ysena y este es mi canal de motivación para nuestros hogares. Espero que si eres nuevo por aquí, te quedes a hacernos compañía y nada, si eres parte de esta familia, te invito a regalarme tu like. Ignoren mi grano, me salió, pero bueno, es parte, es parte de este proceso. Nada, comenzamos del tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y como el año está apenas comenzando, vamos a estar hablando de hábitos, de hábitos o tips que nos pueden mejorar nuestra vida cotidiana. Realmente tengo que decir que todo está en nuestra mente, así que si tú quieres cambiar, tienes que empezar desde aquí para lograr un cambio evolutivo y que va con el tiempo, que va paso a paso, pero nada, es imposible, así que comenzamos. La verdadera manera de cambiar la vida y de vivir una vida mejor es tomando hábitos y cambiando nuestros pensamientos. Entonces, les voy a estar compartiendo pensamientos reales y concretos que sí te pueden ayudar a cambiar un poco si quieres cambiar, si quieres mejorar tu vida. Realmente no es que necesites cambiar, digamos, de casa o cambiar, no sé cómo lo puedes explicar. Sencillamente cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, sin más, ya vamos a comenzar porque si no, no vamos a demorar demasiado. Lo primero es encontrar el estilo y la confianza en ti. Los estilos son muy variables porque las personas, cada persona tiene su estilo. Pero ya cuando tú encuentras tu estilo, tu modo de vestir, con la ropa que a ti te acomode, cómo te maquillas, cómo no te maquillas, en fin, cuando encuentras ese estilo que te hace sentir cómoda, entonces ya estás cogiendo confianza en ti. Y esto te va a hacer sentir bien a ti como persona. Te va a dar el poder de comerte al mundo como aquel que dice. Por eso es importante, y todavía se habla y se habla de esto, de la confianza en ti y de determinar tu estilo, tu comodidad con la ropa que te vistes, si te gusta el pantalón, si te gusta la salla, en fin. Ya cuando encontraste tu estilo, tienes tu confianza, tienes el poder en ti de cómo estás, de cómo te ves, de cómo te miras en el espejo, que es bien importante. Mi segundo tip también es muy importante para nuestra cotidianidad y para un cambiamento en nuestras vidas, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras familias. Sencillamente es ahorrando en compras innecesarias. ¿Cómo? Ahorrando en compras de objetos que tú no vas a utilizar, que realmente sabes que lo vas a utilizar hoy, pero mañana va a ir guardado. En fin, si tú ahorras y risparmias en esos objetos, va a ser una gran ayuda para ti, para tu familia, porque vas a entender que prácticamente hay muchas cosas que compramos y van botadas porque no se utilizan, o van en el tiempo, no se utilizan, se rompen, van descuidadas, y que al final van a terminar en la basura. Cuando uno entiende eso, entiende que no podemos comprar cosas por comprar. Otro tip bien importante es aplicar algunos hábitos del minimalismo. Ya creo que en YouTube, en el mundo de YouTube, se ha hablado mucho del minimalismo y es bien importante, es bien importante. El minimalismo más bien viene mentalmente, porque son cosas que uno debe sentir dentro. Pero si tú aplicas algunos hábitos del minimalismo en tu vida, siento que te va a ir mejor. Dentro del minimalismo hay varios, varios, varios factores que te pueden ayudar. Tipo, ya les digo, identificarse como persona, depurando, no comprando cosas innecesarias, eliminando todas las cosas superficiales que tenemos, que no tienen valor alguno. Pero bueno, es demasiado amplio. Pero aplicando un poco de esto en nuestras vidas, nuestra vida va a mejorar porque nos va a quitar demasiadas cosas de por medio que nos va a sentir un poco, nos va a hacer sentir un poco más de ligereza en nuestras vidas. Y otro tip que se habla y se habla también siempre es del decluttering o depuración. Esto es bien importante, chicos. Es muy importante entender que hay que depurar, hay que depurar nuestras casas. Hay veces que tenemos muebles llenos de objetos que están ahí, están ahí rotos, están ahí que no se utilizan. Y no es que lo tengas que botar, puedes hacer una donación o puedes dárselo a tu tía, a tu mamá, en fin. Pero entender que depurar un poco nuestras casas, liberarlo de objetos que no utilizamos, esto nos va a ayudar también con el tiempo y más cuando trabajamos o más cuando estamos todo el día en la casa a limpiar. Porque cada objeto que tú tengas en tu casa es cada objeto que tienes que limpiar. Y cada vez que tengas que hacer esto, vas a estar perdiendo el tiempo. Y te vas a estresar porque esto, de una manera u otra, crea un poco de estrés, esta limpieza todos los días de cosas innecesarias. Eliminamos las plásticas, eliminemos todas las cosas estas que se rompen. Les pongo un ejemplo. El otro día yo estaba revisando el armario y me encuentro una cartera. Esta cartera yo me la había comprado para un matrimonio, no hacía ni un año. Y cuando veo la cartera, era toda rota. En fin, quiero decirle con esto que también a veces compramos las cosas por salir del paso. Y esta cartera, al final, gasté el dinero, gasté el tiempo y fue terminado en basura. Por eso es importante ver las cosas que debemos comprar y otra, revisar los armarios, los muebles, para ver cuántas cosas tenemos ahí adentro que no tienen uso, que se rompen con el tiempo. Es una manera de hacernos ligera la vida. Otra cosa bien importante también para esto de mejorar nuestra calidad de vida es eliminando personas, eliminando las personas que nos hacen mal o las personas que no nos transmiten cosas positivas. Es difícil, lo sé, pero desde el momento en punto que tú lo haces, te vas a sentir mucho mejor. Porque hay veces que conversamos con personas que tú dices, mamma mía, qué mala vibra me transmitió. Porque te transmite esa mala vibra. Y hay personas que te transmiten positividad, ¿no? En fin, quiero que hay que aprender a saber diferenciar las personas que te transmiten buenas cosas y personas que no te transmiten buenas cosas. Porque nos perjudican en nuestras vidas. Entonces hay que saber, hay que saber y eliminar las personas que no van. En fin, eso es lo que quiero hacerles saber. Entender la importancia de comer sano, la importancia de ser activo, de hacer algo que nos guste. Y tú dirás, ¿todavía con esto, con este tema? Pues sí, chicos, porque cuando también entendemos esto, vamos a estar bien no solo físicamente, sino emotivamente. Cuando comes bien, te da la energía para afrontar la jornada. No te vas a sentir cansado, no te vas a sentir estresado. Cuando vas a sentirte con más energía, realmente sí, hay días que se puede comer todo lo que uno quiera, ¿no? O si no, intentar comer un poco de lo que te gusta todos los días para que no llegue el día en que te comas el mundo. Hay que saber encontrar un equilibrio en esa parte de alimentación, de actividad física. Porque de verdad nos ayuda. Eso se ha leído, se ha estudiado y hay que entenderlo para también tener un poco mejor de salud, ¿no? En nuestra vida. Y otra cosa bien importante es creer en nuestra energía y en nuestros pensamientos. Nuestra energía está. Está nuestra energía siempre. Aunque no la vemos, aunque no la sintamos, está nuestra energía. Pero, ¿cómo está nuestra energía? Según nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, nuestra energía va a ser alta. Por eso hay veces que cuando estamos pensando en cosas buenas, logramos hacer demasiadas cosas porque estamos vibrando. Estamos, está nuestra energía ahí. Entonces, por eso era la importancia también de alejarnos de las personas que nos transmitían energía negativa porque nos afecta demasiado. Pero si creemos en nosotros, en esta energía interna y positiva que tenemos, podemos lograr muchas cosas en nuestra vida. Recuerda que todo es mental. Recuerda que todo, todo es mental. Nuestra mente es capaz de creer en todo lo que nosotros le transmitimos. Por eso es importante pensar en positivo, en ver y leer afirmaciones positivas que nos ayuden a encontrarnos en nuestro camino, ¿no? Y lograr diseñar, diseñar una vida que nos sea de nuestro agrado. Y me despido con esta frase bien importante que creo que es una de las frases que mejor me están ayudando en este proceso, que es, crea la vida que quieres mientras amas la que tienes. Es importante, creo que es una de las frases más emotivas para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para crear la vida que nosotros queremos. En tanto, amando y cuidando la que tenemos y dándole nuevos hábitos, creando nuevos hábitos, creando nuestra personalidad y confiando en nosotras mismas. Espero que este videíto los ayude, los motive. Así que nos vemos en la próxima. No olvides regalarme tu like y suscribirte. ¡Chao! No olvides regalarme tu like y suscribirte.